Ante el incremento en las variantes climatológicas y desastres naturales producto de las alteraciones medioambientales, ECATPEC emprende la primera jornada de reforestación en el territorio municipal. Para hacer frente al cambio climático, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología, en coordinación con funcionarios de las diversas áreas del gobierno municipal, realizarán la reforestación del camellón de la avenida Adolfo López Mateo, a la altura de la colonia Villas de Guadalupe-Jalostoc. Para ello, se seleccionaron diversas especies de flora y arbóreas para promover la biodiversidad de áreas verdes, camellones y parques en los que se pretende introducir y que resistan a plagas, intemperismo, estrés hídrico y nutrimental. Al aumentar la cobertura vegetal a través de la reforestación, propiciamos la filtración de agua a mantos acuíferos, regulación de la temperatura y mitigamos las contingencias ambientales por contaminantes atmosféricos. Con estas acciones, iniciamos las jornadas de reforestación urbana, como parte de las acciones para la rehabilitación y recuperación de espacios públicos en beneficio de los vecinos ecatepenses. Así, nuestro municipio de vanguardia coadyuva al cuidado y preservación del medio ambiente, en beneficio de todos los ecatepenses y de nuestro planeta.